Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Recuerden, si quieren ver mis videos, den like, suscríbanse al canal y hagan clic en las notificaciones para que les lleguen cuando yo publique un video como este. Bueno, el unboxing de hoy tiene que ver algo con la historia y los periféricos para gaming. Vamos a hacer el unboxing del teclado Genius GX Scorpion K10. Bueno, tenemos aquí ya nuestro paquete. Lo vamos a abrir. Recién entregado del correo. Lo estamos abriendo. Y es nuestro teclado Genius Scorpion. Ustedes saben que Scorpion es la línea gaming de Genius. Genius Scorpion K10. Entonces, lo sacamos de la bolsa. Y aquí está. Gaming Keyboard K10 Scorpion de la línea GX de Genius. Bueno, entonces vamos a destapar la caja. Por acá. Destapamos la caja y encontramos un teclado. Vale la pena decir que este teclado no es un teclado mecánico. No lo es. Es un teclado de membrana. Pero que emula el fill. La tecla mecánica. O sea, podría considerarse que es semi mecánico. Aquí está el instructivo. Con el cual vamos a poder saber cuáles son las combinaciones de teclas. Ya que es también un teclado retroiluminado. Con los cuales podemos tener varios efectos. Entonces, aquí tenemos el teclado. Es un teclado que parece mucho. Un teclado nos recuerda las teclas de un teclado mecánico. Y vamos a proceder a conectarlo al USB. Para que ustedes vean la retroiluminación. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar cómo son las combinaciones de teclas para este teclado. Con Fn y suprimir vamos a alternar entre los dos efectos. El de latido y el de onda del teclado. Con Fn y la tecla hacia adelante vamos a acelerar el efecto. Y con la tecla Fn y hacia atrás vamos a enlentecerlo. Esto lo podemos alternar también con las teclas arriba y abajo. Que nos van a dar los diferentes niveles de iluminación. Ahora, con Fn y la tecla Insert vamos a pasar al efecto de latido en cambio de color. Vemos que por cada ida y venida del color va a cambiar. Con la tecla Fn e Inicio vamos a cambiar los colores estáticos. Podemos cambiar entre siete colores diferentes para dejarlo de forma estática. Con Fn y Fn vamos a activar otra vez el latido. Y eso también lo podemos acelerar y lo podemos enlentecer con la tecla hacia adelante. Además de esto, cambiando el color en la parte estática vamos a poder cambiar el color en la parte del latido. Cuando se quiere el latido con un solo color. Ok. Aquí lo estamos viendo. Bueno. Entonces después vamos a cambiar al efecto de eco. El efecto de eco es que tecleamos una de las teclas y de allí va a salir una expansión. Tenemos que tener en cuenta que aquí los cambios se hacen es por secciones del teclado. Si enlentecemos el efecto vamos a ver que el eco se da por secciones del teclado y no por teclas independientes. Ahora con Fn y Fn y Fn y Fn vamos a configurar esas secciones del teclado. Entonces con Fn una vez se activa el efecto de personalización de secciones van a titilar los LEDs de los caps. Y con la tecla Fn 1, Fn 2, Fn 2, Fn 3, Fn 4 y así a su vez hasta el 6 vamos a poner diferente color a cada sección. Y con Fn otra vez y repaginar vamos a colocar fijo esta personalización. Bueno, antes de hablar del teclado los quiero meter un poco en contexto Acerca de los teclados, yo nunca he sido una persona que me haya gustado ser elitista En cuanto a los periféricos para jugar Conozco muchas personas cercanas que realmente si son muy elitistas Y hablan muy tajante acerca de los periféricos para gaming Me imagino que eso es muy aplicable en la parte de gaming profesional, amateur y profesional Yo realmente a mi me desagrada un poco cuando escucho a estas personas hablar tan tajantemente Y tan digamos eufóricamente de este tipo de cosas, no me gusta Pero de pronto tal vez no los entendía el por qué lo decían Por eso pedí un teclado mecánico Pero mientras el teclado mecánico llegaba Pues vi este producto que Genius ofrece como algo que es look and feel O sea, se ve como un teclado mecánico y se siente como un teclado mecánico A pesar que es un teclado de membrana Para meterlos un poquito dentro del contexto de los teclados Los originales siempre fueron mecánicos De hecho hay un modelo muy muy famoso porque comenzó a ser utilizado por algunos gamers De Starcraft y de CSS Go Para jugar y decían que les daba más ventaja y que les gustaba más jugar con esos teclados Después la industria de los periféricos para gaming lo tomó Y comenzó a llenar este nicho que se convirtió a la final en una moda Pero entonces mientras llega mi teclado mecánico Entonces pedí este que ustedes ya lo vieron Y si lo ven de canto Miren que se ve como un teclado mecánico De hecho podemos quitar una de las teclas Y ustedes ven que emula muy bien el switch Ya, incluso si colocamos acá al micrófono Ustedes oyen la tecla Y se parece a la mecánica Aunque no tiene ese mismo sentimiento De hecho miren que Bueno No creo que se alcance a observar La tecla pareciera ser compatible con un switch tipo Cherry ¿Y qué es un switch tipo Cherry? Bueno, Cherry es una fábrica de teclados mecánicos La cual fabrica teclados para misión crítica Ya, y para otras cosas Pero es más famosa por los teclados para misión crítica Porque los teclados mecánicos Tienen menos probabilidad de que tú te equivoques Al oprimir una tecla Mientras que los teclados de membrana Por no tener ese sentimiento De que realmente oprimiste la tecla Porque la membrana simplemente hace contacto Pero no tienes ese sentimiento de golpe En el dedo Que te afirma que oprimiste la tecla Pues entonces es más susceptible A que te equivoques Al teclear algo Entonces Esto Es básicamente Lo que les quería decir Acerca de Esta compra Y del unboxing Que hice para ustedes Es básicamente curiosidad De saber Qué tal era el producto No se los puedo recomendar Porque pues en realidad No lo he probado Y es poco probable que lo pruebe Pero si voy a hacer una prueba Cuando me llegue el teclado mecánico Voy A Hacer una prueba En un teclado De membrana normal Este teclado Que podríamos considerar Semi mecánico O sea Membrana Pero con sentimiento Y Vista De un teclado mecánico Y un teclado mecánico De verdad Aunque no sea un teclado mecánico Pues fino De un Razer O un Logitech Si un teclado Que se considera mecánico Como tal Bueno Este ha sido Todo el unboxing Si les gustó este video Por favor den like Es muy importante Suscríbanse al canal Y Hagan click En la campanita Para que se activen Las notificaciones Y ustedes puedan Ver más videos Como este Cuando yo los publique Yo soy EFOC desclasificado Un enfoque diferente De la tecnología informática Chao